Las zapatillas rojas Alguien había informado a la anciana acerca de los zapatos rojos de su protegida. Jamás de los jamases vuelvas a ponerte esos zapatos rojos, le dijo la anciana en tono amenazador. Pero el domingo siguiente la niña no pudo resistir la tentación de ponerse los zapatos rojos en lugar de los negros y se fue a la iglesia con la anciana como de costumbre. A la entrada de la iglesia había un viejo soldado con el brazo en cabestrillo. Llevaba una chaquetilla y tenía la barba pelirroja. Hizo una reverencia y pidió permiso para quitar el polvo de los zapatos de la niña. La niña alargó el pie y el soldado dio unos golpecitos a las suelas de sus zapatos mientras entonaba una alegre cancioncilla que le hizo cosquillas en la planta de los pies. No olvides quedarte para el baile, le dijo el soldado guiñándole el ojo con una sonrisa. Todo mundo volvió a mirar de esos layo los zapatos rojos de la niña, pero a ella le gustaban tanto aquellos zapatos tan brillantes como el carmesí, tan brillantes como las frambuesas y las granadas, que apenas podía pensar en otra cosa y casi no prestó atención a la ceremonia religiosa. Tan ocupada estaba moviendo los pies hacia aquí y hacia allá y admirando sus zapatos rojos que se olvidó de cantar. Cuando abandonó la iglesia en compañía de la anciana, el soldado herido le gritó, ¡qué bonitos zapatos de baile! Sus palabras hicieron que la niña empezara inmediatamente a dar vueltas. En cuanto a sus pies se empezaron a moverse, ya no pudieron detenerse. La niña bailó entre los arrietes de flores, dobló la esquina de la iglesia, como si hubiera perdido por completo el control de sí misma. Danzó una gabota, después una sarda, finalmente se alejó bailando un vals a través de los campos del otro lado. El cochero de la anciana saltó del carruaje y echó a correr tras ella. Le dio alcance y le llevó al nuevo coche, pero los pies de la niña, calzados con los zapatos rojos, seguían bailando en el aire como si estuvieran todavía en el suelo. La anciana y el cochero tiraron y forcejearon tratando de quitarle los zapatos. Menudo espectáculo, ellos con los sombreros torcidos y la niña agitando las piernas, pero al final los pies de la niña se calmaron. De regreso a casa, la anciana dejó los zapatos en un instante muy alto y le ordenó a la niña no tocarlos nunca más. Pero la niña no podía evitar contemplarlos con anhelo. Para ella, seguían siendo lo más bonito de la tierra. Poco después, quiso el destino que la anciana tuviera que guardar cama y en cuanto los médicos se fueron, la niña entró sigilosamente en la habitación donde se guardaban los zapatos, los contempló. Y su mirada se hizo tan penetrante que se convirtió en un ardiente deseo que la introdujo, la indujo a tomar los zapatos del estante y a ponérselos, pensando que no había nada de malo en ello. Sin embargo, en cuanto los zapatos tocaron sus talones y los dedos de los pies, la niña se sintió invadida por el impulso de bailar. Cruzó la puerta bailando, bajó los peldaños bailando, primero empezó a bailar una gabota, después una sarda, finalmente un vals, y la niña estaba en la gloria y no comprendió en la apurada situación que se encontraba hasta que quiso bailar hacia la izquierda y los zapatos insistieron en bailar hacia la derecha. Cuando quería dar vueltas, los zapatos se empeñaban a bailar directamente hacia adelante. Y mientras los zapatos bailaban con la niña, en lugar de ser la niña quien bailara con los zapatos, los zapatos la llevaron calle abajo, cruzando los campos llenos de barro, hasta llegar al bosque oscuro y sombrío. Ahí, apoyado contra un árbol, se encontraba el viejo soldado de la barba pelirroja, con su chaquetilla y su brazo en cabestrillo. ¡Vaya! ¡Qué bonitos zapatos de baile! exclamó. Asustada, la niña intentó quitarse los zapatos, pero el pie que mantenía apoyado en el suelo seguía bailando con entusiasmo y el que ella sostenía en la mano también tomaba parte en el baile. La niña bailó y bailó sin cesar, danzando, subió las colinas, cruzó los valles, la nieve, el sol, bailó en la noche, en el amanecer, y aún seguía bailando cuando anocheció. Pero no era un baile bonito, era un baile terrible, pues no había descanso para ella. Llegó bailando a un cementerio y ahí, en un espantoso espíritu, no le permitió entrar. El espíritu pronunció las siguientes palabras. Bailarás con tus zapatos rojos hasta que te conviertas en una aparición, en un fantasma, hasta que la piel te cuelgue de los huesos y hasta que no quede nada de ti que unas entrañas que bailan.